Se le llama barbero porque hace pelo y barba, es lo común, no es lo normal, al menos aquí en España. Bueno, aquí le dicen cabellero, cabellero. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. Ah, de Venezuela. Sí, hermano. Tengo panas aquí en Sevilla, en España, que son de Venezuela. ¿Qué tal? Chévere, amigo, 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 gente falsa, gente falsa. No, 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 súper pana. No puedes confiar en la gente falsa. La mejor amiga de mi madre es venezolana. ¿Venezolana? Representando el país, hermano, somos nosotros, hija, somos nosotros. Los venezolanos curran más que los españoles. Uy, por fin, por fin alguien dijo algo bueno, hermano, a los venezolanos. No, es verdad, es verdad. Pues yo lo tengo comprobado, eh, de primera mano. ¿Por qué? Porque contraté a dos españoles para hacer un trabajo y se quejaron y encima querían más dinero y yo los venezolanos les pagué lo mismo y encima me agradecieron y les invité a comer encima porque eran buena gente. Hola. 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 Está bien, está bien. Pero bueno, supongo que hay de todo en este mundo. Sí. A ver si hay de todo. Yo, por ejemplo, sí tengo ganas de trabajar, pero el español promedio vive en plan acomodado, sabe, que le suda la polla a todos, yo que sé.